Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Querido Joaquín, muy bien. Estaba viendo y oyendo la nota que te trajeron sobre el SIDE. Me parece muy pertinente que ese conflicto bastante absurdo, en tantos sentidos inexplicable, sigue creciendo, Joaquín, y sigue ofreciéndonos puntos de reflexión que me parece que no podemos eludir. Lo primero desde luego es la solidaridad con esta pequeña comunidad que en el fondo lo que está defendiendo es una cosa bastante objetiva y cierta de certidumbre, que son sus procedimientos internos de trabajo. La nueva administración ha sido muy ciega e incluso muy agresiva en contra de estos procedimientos que no son procedimientos impuestos por nadie, son procedimientos que vienen de los acuerdos, de los distintos grupos, de los distintos colegiados que toma la institución. Es una institución que le cuesta a la República muy poco dinero comparada con el extraordinario rendimiento que ha tenido en términos de generar conocimiento público, reflexión crítica, conocimiento puro y duro sobre las más diversas áreas de la realidad de nuestro país. Es una institución con una continuidad admirable de gobierno, de aspiración de calidad, de calidad de estudiantado. En fin, realmente una pequeña joya, Joaquín, que ahora resulta que va a tener el defecto institucional de no tener autonomía, como tienen las universidades, empezando por la UNAM, las grandes universidades públicas de México. Pero esto que debería ser, que en realidad fue pensado para facilitar el desarrollo de la institución, ahora se vuelve contra ella y el gobierno parece actuar frente a esta comunidad como frente a cualquier, digamos, dirección burocrática o cualquier dependencia burocrática. Se han equivocado mucho en el tono, se han equivocado mucho en la manera de tratar a la comunidad académica y a los, sobre todo, los estudiantes del CIDE. Y me parece que están empezando a ver que esta pequeña comunidad, Joaquín, representa mucho en términos del ámbito general de la educación pública, de la educación pública superior y de la educación superior de alto rendimiento y de alta calidad. Yo esperaría que viéramos aquí, Joaquín, algo que no vimos en el 68 y que tuvo tan terribles consecuencias, que es un acto de verdadero diálogo y de verdadera prudencia, por un lado, y humildad de la autoridad para atender los puentes adecuados. Y esos puentes adecuados tienen que empezar por realmente abrir el espacio de la conversación pues que implicaría, en algún sentido, una corrección muy seria de la actitud con la que la autoridad está manejando este conflicto. Tengo la impresión, Joaquín, que aquí estamos viendo algo que hemos visto muchas veces, pero que yo recuerdo mucho de personajes como Díaz Ordaz, del sentimiento de que si la autoridad cede, se debilita. Y la verdad es que si algo podríamos aprender de nuestra vida democrática es que ceder bien con inteligencia a lo que tiene sentido es parte de la inteligencia y de la calidad de la autoridad. Aquí hay una ofensiva ideológica de parte del director que ha sido Verdenueva, Edo Chivo, en Cristalería, el nuevo director del CIDE nombrado. No ha acertado a tocar una nota en donde pueda convocar algo de una conversación de parte de sus alumnos y de su equipo docente. Me parece muy notable esta dureza. No sé cómo la ves tú. Sí, Héctor, yo veo que primero es una ofensiva ideológica que encabeza el presidente de la República, quien dio la señal, cuando dice, el CIDE se ha derechizado. Y ya vimos el otro día ratificó, el día uno en la plaza, en el Zójano, que no, que el único camino es la izquierda, que el centro, menos. Y te voy a dar este dato cuando habla de derechizado o hamburguesado, como dijo de la UNAM, ¿sí? Porque debe decir hamburguesado. Dice, es el dato de Luis Monroy Gómez, dice, de los estudiantes admitidos en el CIDE en 2020, 70% solicitó apoyo económico. De este grupo de 70%, 30% vivía en un hogar con un ingreso mensual entre 10 mil y 20 mil pesos. Y 10% de estos 70% que solicitó apoyo económico tenía un ingreso en el hogar menor a 10 mil pesos. ¿Dónde está la derechización? ¿Que son aspiracionistas? Pues claro, todos aspiramos a una vida mejor. El presidente aspiró toda la vida a ser presidente. Llegamos al momento en que aprender estadística es aprender técnicas neoliberales. Ahora, si lo vamos a poner desde el punto de vista político, propiamente dicho, y de la lógica política de esto, pues hay un muy buen dato, Joaquín, en la encuesta que ha sido más favorable con mucho al presidente López Obrador y su aprobación, que es la encuesta de, creo que de Wendy y Laredo, pues hay allí una aprobación para el presidente, si me acuerdo bien, corrígeme, del 68%. Pero en el sector de ciudadanos con educación superior, la aprobación es solo del 8%. Entonces, si vamos a ver esto como una decisión política, pues es una decisión política muy en la lógica del presidente, de una lógica desnudamente electoral. Y dice, bueno, este pedacito de la sociedad que no me quiere, pues igual puedo entrar sobre ella, cambiarla como si fuera plastilina, y hacer que dejen de ser estos neoliberales, derechistas que son, y pasen a ser unos transformadores presidencialistas como yo los quiero. Claro, porque el presidente, en ese discurso que dio Joaquín, una de las cosas que dijo, más desencaminadas, es que en estos tres años de su gobierno ha habido ya una revolución de las conciencias. Es decir, él cree que en tres años realmente alguien puede cambiar las conciencias de una sociedad. A él que le gusta hablar del Cristo y de Jesús Cristo, pues debía recordar que ahí al profeta este de Galilea pues tardó siglos, Joaquín, en que la idea pura, fantástica, extraordinaria, de la caridad, del amor al prójimo, y del Dios único, invisible, que es como la esencia del cristianismo, pues tardó siglos en conquistar las conciencias del imperio romano, y en general de la civilización occidental. De manera que eso de que vas a cambiar las conciencias con un director que llega a decirles a los muchachos del CIDE que ya basta de sus métodos neoliberales y que tienen que aprender otras cosas, pues me parece que es pasar un poco de lo sublime a lo ridículo y desde luego no va a suceder. Lo que sí va a suceder es que este momento de la crisis del CIDE se está quedando como un momento más de la batalla que tiene este gobierno contra la inteligencia que no le gusta, contra las ideas que no le gustan, contra la manera de ver las cosas que no le gustan. Otra vez, como tú dices, es una ofensiva ideológica que en boca de un presidente tiene un tono autoritario que apenas puede disfrazarse. Porque si un maestro es dogmático, Joaquín está en tu clase y te dice que pues eres un menso porque no crees las ideas que le está diciendo, pues es un maestro, ¿no? Total, le haces caso o no te le haces caso, te acercas al siguiente maestro. Pero si es el director de la escuela el que te está diciendo que eres, no sé qué, un derechista, pues la verdad es que es un acto de autoridad ideológica que se aproxima bastante a la represión. Así es. Gracias, querido Héctor. Te mando un abrazo. Un abrazo, Joaquín. Hasta luego. Gracias. Que estés muy bien el doctor Héctor Aguilar Camín, como todos los jueves, reporter, periodista. Escritor, director de la revista Nexos.